¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo lo que les había prometido. Muchas chicas me querían, bueno, querían ver cómo es que yo hacía mis dibujos. Este, como saben, yo tengo otra cuenta de Instagram solamente donde yo comparto dibujos hecho con maquillaje. Bueno, es algo que de dibujar siempre me ha gustado desde muy niña y esta vez quería compartir con ustedes ya que me habían pedido cómo es que yo hacía los dibujos. Le tengo dos videos, a continuación también en otro video también les voy a tener otro que me habían pedido. Y bueno, decidí dibujar a Yasmín y a Ladino y lo que utilizo es delineador. Este delineador a mí me gusta mucho, el de Sailor Moon, porque este es más flexible y la verdad que me gusta mucho. En ese dibujo fue donde más me equivoqué porque se me hizo un poquito complicado ya que la verdad no soy tan experta pero siempre trato de hacer lo mejor que puedo en lo que es los dibujos. Bueno, chicas, de esta misma manera vamos a ir haciendo el dibujo. La verdad que trato de concentrarme lo mejor que puedo en los dibujos. No tardo mucho, a lo máximo puedo tardar dos horas, a lo mucho, mucho dos horas. No suele demorarme tanto porque la verdad cuando lo hago me concentro. Y bueno, la verdad que me gusta cómo quedan ya que utilizo colores muy vivos. La verdad que me gusta. Y bueno, pues espero que a ustedes también les guste estos dibujos y también me dejen su apoyo. Si quieren más videos así, por favor, déjenmelo saber aquí abajo en el comentario. Y también no se olviden de regalar un dedito arriba. Hago mi mayor esfuerzo, la verdad, en hacer estos dibujitos. Es algo que a mí me gusta y la verdad que lo ha convertido como un pasatiempo. A parte de mi trabajo y como me habían pedido que les mostrara cómo nos hacía. Bueno, pues por eso que estoy aquí mostrándoselos. Y la verdad sé que para muchas era algo difícil, pero no es difícil, chicas. Simplemente es que es cuestión de tiempo nada más. Bueno, yo estoy, como les digo, estoy utilizando maquillaje. Es lo diferente de estos dibujos. Utilizo para los rostros, utilizo bases y bueno, esta base es de ELF que es más oscura. Así que me va a ayudar a poder hacer este dibujito. Luego vamos a estar utilizando esta paleta de sombras, pero bueno, de sombras cremosas. Yo la tengo ya mucho tiempo. Creo que ustedes, ya que me conocen y saben de mi existencia, saben que yo utilizo mucho esta paletita. Y para Halloween la estuve utilizando bastante también. Y la verdad que para estos dibujos me ha ayudado un montón. Déjenme decirles que empiezo a comprarme otra porque ya se me está acabando el color negro y el color blanco. Pero me encanta esta paleta porque puedo crear muchos tonos y puedo hacer muchas cosas. Así que a mí me gusta. Y la brochita que estoy utilizando es de OPB y me encanta porque me ha ayudado bastante a poder llegar a esos lugares que a veces no he podido llegar. Y creo que es mi brochita favorita porque la verdad que me gusta mucho. Y como les digo, con estos colores, esta paleta de colores está un poco manchada. Sí, pero es por lo mismo que yo combino los colores para más o menos llegar a los tonos que quiero. Entonces para eso sí tengo que ensuciar un poco. Pero bueno, eso es algo normal, ¿no? Así que bueno, vamos a ir pintando nuevamente para no seguir hablando. Ya es algo que todo el mundo sabe. Vamos a pintar y pintar todo el dibujito. Vamos a pintar todo el dibujito. Luego de ya pintar lo que son los personajes, también voy a pintar lo que es alrededor porque la verdad que me gustó como quedó porque quería pintar el fondo y no dejarlo así como en el aire. Y bueno, estuve combinando los colores, aunque la brocha no era chiquita, pero igual me sirvió mucho para poder crear estos tonos. En la parte del centro le puse unos tonos más claros y alrededor un poco más oscuros para que dé un contraste más bonito en el dibujo. Ok, de esta manera vamos a ir difuminando los dos colores para crear un bonito efecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es difuminar un poquito más las otras partes que faltan. Y también otra partecita muy importante para mí es que yo les voy a compartir es que utilizo este polvo translúcido de NYX. Y lo que hago es agarrar esta brocha que es de Lure y lo que hago es como a golpecitos voy aplicándolo encima sin miedo. Tal vez tendrán miedo de que vaya a manchar y vaya a estropear el dibujo, pero hazlo solamente a toquecitos nada más, como que a golpecitos. De esta manera lo que hice fue convertirlo todo en mate. Ahora lo quitamos con una brocha que no sea pesada, sino que sea suavecita. Y lo que vamos a hacer es retirar todo eso y vamos a volverlo, como les digo, sin brillo. Después que hacemos esto vamos a hacer algunos retoques para poder resaltar más el dibujo. En esa parte de la ropa de Yasmine me equivoqué, pero no se dio cuenta, no, no se nota. Pero la manguita que le va en los brazos era junta y yo como que le hice una separación, pero no importa. Y bueno, de esta manera como les digo, ya que tenemos ya toda la parte mate, ahora recién vamos a repasar nuevamente con el delineador. Este delineador la verdad que me encanta, este de Sailor Moon es el que más me gusta, muy aparte con el de la Splash que ya no tengo. Pero este me gusta bastante, de verdad. Luego para hacer los labios voy a estar utilizando labial. Puedes utilizar labial o puedes utilizar lo que a ti más te guste. Con este delineador blanco que es de NYX, lo que vamos a hacer, perdón, es de la Splash que me encanta. Y vamos a hacer lo que son los ojos, vamos a tratar de recrear muy bien más o menos que digamos los ojos. Esa parte tal vez no se vivió, pero bueno, traté de hacer lo mejor que pude. Luego después vamos a utilizar con el mismo delineador blanco, vamos a crear como unas estrellitas que van atrás de los personajes. Ok, vamos a hacerle también como el brillito que llevan en los ojos. Y bueno, también lo que hice fue utilizar esta sombra que es de Bisú, que tiene unos colores mucho más intensos. Agarré una brocha gruesa y lo que hice fue sellar un poquito más los colores y ponerlos un poco más vivos. ¡Suscríbete al canal! Como les digo, con el delineador blanco vamos a hacer estos detalles que hacemos los puntitos para crear estrellitas. Luego después voy a utilizar esta paleta de contorno que es de YC Collection que me encanta la pigmentación que lleva. Voy a utilizar con una brocha pequeña y vamos a hacer unas pequeñas sombras en lo que es en la piel de Yasmine. Como ella es más morena, así que decidí oscurecerle un poquito más la piel, hacerle un poquito de sombra y algunos detallitos más que pueden faltar por ahí. Y bueno, creo que eso sería todo, chicas. No es nada complicado, pero es algo que siempre me ha gustado hacer y que lo estoy retomando en lo que es el dibujo. Y bueno, espero que a ustedes les guste. No te olvides de regalarme un dedito arriba, puedes compartirlos también. Y si gustas otros dibujitos más y de qué personaje gustas, me lo dejas aquí abajo y yo puedo recrear uno. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima y espero que les haya gustado este pasatiempo que es mi favorito. Bye, bye. Chau. Chau.